Nos invitas a comer Si pudieras dar un consejo al caballo, ¿qué le dirías? Hola Peter Salud Peter Voy a comer todo, no sabemos si mañana estaremos vivos Llegó el siguiente día despertando vivísimo Hoy estamos Mañana quién sabe Cuando llegas a tu parado Pero tu celular bajó a dos cuadras ¿Qué es eso? No la acarició, mi corazón Cómo 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 Cómo